Para hallar el máximo común divisor, primero copiamos esos números por acá, o sea el 11 y el 10. Y ahora nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir exacto entre 2? El 10 sí, pero el 11 no, ¿verdad? Entonces no, porque los dos se deben poder. Entre 3 tampoco, entre 5 tampoco, entre 7 tampoco, entre 11 los dos tampoco. Y hasta ahí nomás nos detenemos porque se prueba hasta el menor de ellos o aproximado, o sea hasta aproximadamente 10. Por eso hemos probado hasta el 11. Y como con ninguno se pudo, solo queda el 1, que es el que les divide siempre a cualquier número. Y listo, 1 siempre es la respuesta cuando acá con ninguno se puede. No olviden que la respuesta se copia de acá siempre. Y listo, 1. ¡Gracias! ¡Gracias!